Gracias. Ya estamos en línea. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Muchachos, por favor, los que tienen la cámara, desconectad la cámara y el audio que vamos a comenzar. Muchas gracias, profesores. Desconectar el audio y la cámara. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos profesores. Primero que todo, desearles un feliz día al trabajador, a todos los profesores y colegas que hoy día se convocan acá. En la tercera conferencia de este ciclo de las conferencias de los preparadores físicos del fútbol chileno. Hoy día está con nosotros uno de los profesionales más representantes y de mayor jerarquía dentro de nuestro medio. Se encuentra con nosotros hoy día el profe Hernán Torres, el cual tuvo la suerte de trabajar en muchos, la suerte y la capacidad de llegar muy bien puesto el nombre de Chile y de los profesores de educación física del fútbol chileno. Por Argentina, en Argentina, en Argentina, donde fue campeón, en Independiente de Vallaneda, en Boca Juniors, en Ecuador, en la Liga de Quito, en nuestro país, en Colo Colo, donde logró un importante número de títulos. También en la selección chileno. Y uno, como les dije, los representantes más importantes hoy en día de nuestra profesión. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Hernán Torres. Buenas noches, profe Hernán. Buenas noches, muchas gracias. Espero estar a la altura de tan hermosa presentación, Cristóbal. Me quiero sumar a saludar a todos los trabajadores y básicamente a los profesores, a la gente que está en la docencia, no solamente a la gente del fútbol, sino que a todos los que educamos de una u otra forma. Bueno, vamos a intentar que sea dinámica. Es una exposición un poco larga, pero hemos intentado simplificar para entregar materiales vivenciales, experimentales, con muchas investigaciones que se han realizado. Y la idea es llegar a un consenso individual. Esta es mi presentación, mi consenso, y usted llegará al suyo, porque en esto no hay recetas, hay comportamientos de aprendizaje o aplicación de aprendizaje que son distintos entre una persona y otra, entre un profesor y otro. ¿Por qué le llamé el fenómeno de la carga? Por dos cosas. Porque primero, la carga es una situación, un elemento neurálgico dentro de nuestra actividad, por donde pasan muchas respuestas, y fenómeno por el GPS que hoy día participa de cuantitativamente de esta aplicación, ¿cierto? Global Position System, que es el GPS, hoy día es un poquito la vitrina máxima de estadística un poco orientada hacia el orden y la organización de la carga. Este es el índice que vamos a estructurar, los puntos que vamos a estructurar. Perfil cuantitativo del fútbol. Yo estoy seguro de que aquel médico que no es especialista en corazón no opera corazón, y aquel médico que no es especialista en pulmón no interviene en pulmón. Pasa lo mismo con el fútbol. El que no conoce el fútbol es muy difícil que pueda entenderlo y que pueda manejarlo, y que pueda cuantificarlo y aplicarlo sobre las experiencias. Algunos componentes del deporte. Primero que independiente que uno quiera manejar todas las situaciones que tiene el fútbol, el fútbol tiene una oposición que ya el equipo de uno genera incertidumbre al comportamiento entre un campo de juego, más lo va a hacer el oponente, que no lo tenemos todos los días, ¿no? Hay gran cantidad de decisiones y por eso es que el cerebro, al inicio de esta presentación, porque hoy día el fútbol tiene un componente neural muy importante, emocional muy importante, y tiene muchas variables, ¿cierto? Y tiene muchos perfiles de los biológicos, los fisiológicos, los bioquímicos, los emocionales, los conductuales, ¿cierto? Y por eso se hace un deporte tan complejo. Pareciera de afuera que es muy simple de aplicar, pero la verdad que es complejo porque tiene muchos factores, es un deporte multifactorial. Cuando uno interpreta esta actividad, sabe que el fútbol hoy día tiene gran cantidad de responsabilidades ejecutadas en partidos, porque la industria del fútbol genera un espectáculo que todos quieren ver, es uno de los deportes que más se sigue en el mundo, y por lo tanto hay que competir. Y cuando hay que competir, ¿cierto? Uno tiene ciertos grados de responsabilidad. La industria del fútbol ha generado, igual que la sociedad, el desafío de ganar permanentemente, ¿sí? De ganar y competir permanentemente y de llegar siempre a los primeros lugares. De hecho, nosotros hablamos fríamente en la primera edición de que a ti te contratan para ganar, ¿sí? Y muchas veces los procesos quedan de forma muy interna y muy estadística por algunos momentos, solamente desde un desarrollo personal. Pero en realidad si afuera la exposición que te evalúa, el mercado como te evalúa, es por ganar. Y quizás por otras cosas, ¿no? La forma como trabajas, como el respeto que generas ante un medio, pero esos son efectos, creo que, para algunos primarios, pero para la industria del fútbol secundario. Valor referencial del fútbol. Aquí hay un fenómeno súper importante. Primero que es un juego colectivo, oposición, de mucho componente emocional, decisional, pero también de que hay tasas de esfuerzo dentro del campo que son diferenciadas. Es decir, hay perfiles de jugadores que se prestan desde el lado motriz y cognitivo a estar dentro del campo de forma diferenciada. Por eso que bravo es bravo, por eso que isla es isla, Valdivia es Valdivia, y paredes es paredes. Porque aparte de tener una destreza en el fútbol, tienen condiciones que le permite deambular y rendir sobre un diagrama o sobre un mapa que está dentro de un campo de juego, ¿no? Y algunas características que tiene este deporte. Si ustedes van a analizar, esto es como lo dijo en un momento Darwin, de adaptación de la especie. La especie que más continúa en la Tierra es la que se adapta. Bueno, aquí también, en el fútbol también hemos tenido que adaptarnos a todo esto, de ser un fútbol muy talentoso y de poco ritmo, a un deporte de mucha explosividad. Y por lo tanto, nuestras referencias de entrenamiento van cambiando, nuestros sistemas van cambiando, y nuestras estructuras de descanso y comportamiento lesional van cambiando. Entonces ha tenido que generar un giro importante. ¿A qué? A todas esas variables que nosotros hablábamos al principio. ¿De qué forma yo las puedo controlar? Conociendo esta actividad, conociendo los descansos, las intervenciones, la forma, los giros, ¿cierto? Los planos triaxiales con los cuales se mueve el ser humano, en los planos que está compitiendo, ¿cierto? Todo un perfil muy importante. Aquí hay una actividad muy determinante, cómo inicia la cuantificación. Yo en el año 2010 llevamos por primera vez los GPS a boca, y cuando los compramos en Australia, el vendedor nos dijo que ya el rugby en Australia lo estaba utilizando hace 10 años atrás. O sea, hace 20 años atrás que algunos países están hablando, en algunos deportes, el GPS, y nosotros más o menos, creo yo que el boom ha sido fuerte hace 3, 5 años y hace 10 en algunas partes de Sudamérica. ¿Qué nos da esto? Que el max tiene distintas, aparte que hay distintos puestos, hay distintas formas motrices de comportarse, ¿no? Desde caminar, desde acelerar, desde caminar a una velocidad, de caminar a un ritmo, de correr a una velocidad, de hacer sprint, de caminar hacia atrás, ¿cierto? Todos los elementos que tiene. Eso quiere decir que esta forma, ¿cierto? Vamos bosquejando una forma de comportamiento del entrenamiento, ¿sí? Es decir, yo no puedo entrenar algo en el cual no me voy a comportar. Esto es como querer estudiar matemática para dar una prueba de castellano el sábado, ¿sí? Es lo mismo. Uno tiene que estudiar castellano y entender el castellano para poder entregar, ¿cierto? Un buen aprendizaje. Esto es un ProSOM, ¿cómo arranca? Antes del GPS fuera individual, hubo varios timings, fue uno de los relojes que empezó con la tecnología, pero ya ProSOM, ¿cierto? Que era una plataforma europea, empezó a través de cámaras a cuantificar las variables de los jugadores. Esto lo sacamos nosotros cuando estábamos en la selección. Y empezaba a describir algunos comportamientos súper importantes. Esto es la selección de Argentina versus Brasil en algunos jugadores en cerca del año 2011-2012, donde se sacaba el comportamiento de todos los jugadores de la selección argentina. Y uno empieza a ver comportamientos de selección y empezar a sacar un perfil, ¿cierto? De dinámica y un perfil de rendimiento de cada uno de los jugadores. Bueno, sabíamos que como el comportamiento es cuantitativo, es decir, cada vez que yo mido cantidad, hay una parte que nosotros no vemos que es determinante, porque al fin y al cabo el fútbol, el gol, la pelota detenida, el tiro libre, el penal o el control, ¿cierto? De un lado hacia otro y sacarme un jugador tiene que ver con una destreza decisional técnica. Y nos dimos cuenta que también todos los jugadores tenían comportamientos técnicos. Es decir, que también hay un perfil desde el lado de cómo yo me comporto, no solamente sin la pelota, sino también me comporto con el balón, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando empiezo a crear mi perfil de comportamiento, empiezo a dar cuenta que en mi realidad debía existir el balón como un elemento muy importante, porque en la realidad del partido que era el cual yo me preparaba, existía esa realidad, ¿cierto? Con los tiempos, con las situaciones, con todo lo que amerita, ¿cierto? El deporte, ¿no? Definición de carga. Vamos a definir un poquito lo que es la carga. El número de carga, el concepto de carga, antes de definirlo, quiero decir que es un número muerto, que no está rodeado por otras variables. El número de decir que 10 kilómetros recorridos no me entrega absolutamente nada, sino está rodeado, no es bien evaluado el número, sino está rodeado por muchos elementos, ¿cierto? Que están ahí. Cómo planifico, cómo evalúo, cómo intervengo, cómo planteo los objetivos, porque obviamente todo lo que tenga que ver con una carga de trabajo está determinado por el objetivo, ¿no? Los objetivos, las competencias. Dentro de eso hay un proceso de entrenamiento que tiene bastantes variables, que tiene que ver con una organización donde Carlos Navarro no habló la vez anterior, que dio una exposición maravillosa de cómo se organizaba, priorizaba el entrenamiento con los contenidos, ¿cierto? Hay valoraciones fisiológicas, hay carga interna, externa, y ya empezamos a meternos de que aparte del perfil, aparte de la importancia que tenía el número rodeado de otras variables de control, existe también un elemento de carga interna y externa, es decir, valores que yo encuentro afuera y valores de respuesta que yo tengo adentro, ¿cierto? La utilidad de la información. Monitorización de la carga es básicamente seguir el control, observar, evaluar, medir, hacer observaciones, planteamientos, lineamientos, orientaciones, individuales y grupales, ¿cierto? Y aquí nos dimos cuenta que la monitorización está enfocada, el control de la carga, a elementos muy importantes. Primero, al feedback del entrenador, es decir, que todo lo que yo hago en mi carga está relacionado con el objetivo, cuál es el partido, y desde ese partido el comportamiento táctico lo da el entrenador. Es decir, que todos mis comportamientos ligados a la prevención, a la estimulación, a la optimización, están relacionados con una línea conductora del entrenador, en función del entrenador como juega. Y quiero explicar esto, porque a medida que el fútbol se ha hecho rápido y explosivo, los planteamientos de los entrenadores se han hecho también más vanguardistas, ¿cierto? Más atrevidos, más dinámicos, con transiciones rápidas, ya empiezas a escuchar, ¿cierto? Hoy día de las transiciones, las basculaciones, los pasillos, y tiene que ver de que el fútbol cada vez tiene menos espacio, cada vez se juega más rápido, y el jugador tiene que decidir mucho más rápido también. Entonces, feedback con el entrenador. Me sirve para decirle al entrenador cómo se encuentra mi equipo. Cómo provengo las lesiones, ¿no? Cómo manejo mis cargas para intentar estar al límite de prevenir mis lesiones. Un equipo con baja tasa de lesión, quiere decir que el equipo puede tener continuidad, los titulares pueden tener continuidad, y tener una banca con alternativas, ¿cierto? Gestión de la distribución de la carga, cómo se distribuye, para eso existen los microciclos, los mesociclos, las cargas aguda y crónicas que las vamos a mencionar más adelante. Y eso guarda relación con el mejoramiento del rendimiento, ¿cierto? ¿Qué es una carga? Es esto. Es un golpe metabólico, ¿cierto? Es un estrés que produce algo muy elemental. Entonces, aquí hay un factor determinante. Fuera de que la carga es un elemento cuantitativo y numérico, existe un efecto. Produce un efecto cuando se aplica. Y ese efecto viene con una supercompensación y un recovery, que es decir, una recuperación. Entonces, cada vez que se aplica una carga tan importante como la carga, también es la recuperación. Y es un fenómeno que a veces no se explica, porque nosotros podemos controlar la carga de un día de entrenamiento, pero podemos estar dejando sin control la recuperación de ese entrenamiento, ¿cierto? Y eso es muy importante desde el lado metodológico. ¿Qué es la carga? Vamos a pasar, ¿cierto? Que tiene que ver con modificaciones estructurales, que son, vuelvo a decir, multifactoriales, no solamente cuando uno habla de cargar un músculo, sino también carga un cerebro, carga de información visuales, auditivas, ¿cierto? Musculares, bioquímicas. O sea, hay todo un proceso de carga, no solamente lo que uno conoce por aceleración, o sprint, o velocidades máximas, ¿cierto? ¿Qué hablamos nosotros de la carga interna? ¿Con qué nos encontramos con carga interna? Con todas las respuestas internas, como dice el concepto, enfocadas en todos los esquemas funcionales que uno tiene internamente, desde el cerebro, hasta la sangre, ¿cierto? Hasta la orina, hasta la saliva, ¿cierto? De ahí, más adelante les voy a mostrar un estudio que se hizo en la selección chilena en aquel momento que nosotros tuvimos. Esta es. Nosotros queríamos observar, a través de la saliva, cuáles eran los comportamientos de nuestros seleccionados, y hicimos un seguimiento que fue publicado en una revista internacional, en donde Luis Valenzuela la anterior día nos conversaba, que es un gran profesional que ha escrito algunos libros y bastantes publicaciones, sobre el comportamiento. ¿Y qué decía? Que después del esfuerzo, queríamos evaluar cuál era el sistema inmunológico del cortisol, la testosterona y el sistema inmunológico. Los tres comportamientos. Y esto es sumo importante. ¿Saben por qué? Y por qué lo puse. No para agrandarme por la investigación, que aparte es una de las únicas que he hecho, sino que simplemente para decir que en esta vuelta de la cuarentena, estos procesos de inmunología van a ser muy determinantes cuando entremos a competir en un ambiente enrarecido todavía por la pandemia, ¿cierto? Demostró a nivel de cortisol algunas variaciones, pero no tan marcadas, si lo hizo la testosterona, ¿cierto? Un comportamiento hormonal que baja después de la actividad, tuvo una baja importante en la actividad, pero fíjese acá. En el sistema inmunológico tuvo una baja abismante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los jugadores y el comportamiento atlético de tus jugadores, en esta carga interna, que es una de varias, quiere decir que después de un partido, de un estrés metabólico importante, los jugadores no pueden estar inmediatamente en lugares públicos, o en lugares donde haya mucha concurrencia, porque su sistema inmunológico está bajo. ¿Y qué nos dice también? La importancia de concentrar después del partido. Y yo creo que esto va a ser una modalidad que muchos equipos van a intentar controlar en este aglutinamiento posible que va a tener la vuelta al fútbol, donde van a haber muchas competencias y donde el control de esta carga y el descanso y de la inmunología en función de todo lo que pasa alrededor, va a ser muy importante. Algunas variables importantes internas, la frecuencia cardíaca, estas son algunos trabajos de intervalo, donde la línea roja son las frecuencias máximas del esfuerzo y las segundas son los promedios de equipos o de grupos que van trasladándose. Aquí hay una frecuencia, es un mapa que te determina las frecuencias cardíacas en cada esfuerzo que tú haces y eso te permite también tener un registro de tu entrenamiento. Acá vamos a ver un summary report, que es también G-Sport, que también lo hicimos en el proceso de selección, el que está abajo es Carlos Carmona, donde nos permite observar desde el GPS ya con alguna distribución de la zona, es decir, de dónde, en qué zonas de velocidad, a cuántos kilómetros se movían y cuáles eran los porcentajes que tenía el jugador dentro de las distintas zonas, tanto en cuanto a porcentajes permanentes. Y después vemos el comportamiento de la frecuencia cardíaca en los distintos niveles de zona. Entonces nos entrega una variable externa, que es porcentaje, cuánto se mueve la zona, cuánta cantidad de metros se mueve la zona, y eso va a ser importante también en la forma como se entrena, recuerda que lo más importante para nosotros es la preparación, es el partido, y después vamos a ver la importancia que tiene el partido en todo el proceso de carga. Entonces ustedes pueden ver acá una variable interna combinada con una externa, dentro de un mismo reporte. ¿Qué tenemos como carga interna? Y aquí es importante, mucha gente se comunica y me dice, mira, Lano, la verdad que yo no tengo GPS, no tengo la capacidad de invertir. Bueno, hay formas de invertir. En cuanto a conocimiento, que no tiene que ver con la tecnología, que es la capacidad de controlar sin tener el GPS. Y en eso vamos a encontrar varias cosas básicas. Por ejemplo, los minutos entrenados, las distancias recorridas, la cantidad de entrenamientos mensuales, la cantidad de horas por semana, la cantidad de horas por mes, y ya eso ya es un control. No es un control tan específico, pero es un control. Y después, ¿qué aparece? Un autor determinante incluye dentro de sus índices una escala de Hooper que crea para generar bienestar. Es decir, ya la de Borg, que era decir, de 1 a 10, ¿cómo me sentía? Él quiso determinar en varias variables. Y determinó el estrés, el sueño, la fatiga y el dolor muscular. Cada una de estas variables tiene mucha relación con un post-encuentro o con una semana altamente competitiva, o con un sector de pretemporada donde la carga y los volúmenes son muy altos. Determinó el sueño, determinó el estrés, y lo cuantificó. Y sobre la cuantificación hizo una suma. ¿Por qué marcamos con Amarillo el número 15? Porque nosotros internamente marcamos el número 15 como un punto de quiebre. Probablemente algunos pueden marcar otro. ¿Qué significa esto? Si la variable sueño es alta, mi intervención rápida con el médico es intervenir. ¿Qué pasa con el sueño de este jugador? Si el sueño no se resuelve, entonces tenemos que entrar a una variable interna, que es un encefalograma en sueño. Es decir, que el tipo duerma y se le controla qué está pasando con su sueño real, qué es el sueño profundo, si lo está teniendo o no, o si está durmiendo bien o si el hijo está enfermo. Se hace todo un canal de comunicación importante. Si fuera la fatiga, por ejemplo, habría que ver si es una fatiga mental, es una fatiga fisiológica, es una fatiga nutricional. Hay que ver si el jugador comió después del esfuerzo, si tuvo la posibilidad de comer, qué fue lo que desayunó, o si realmente todavía el esfuerzo está generando ciertos mecanismos de respuesta interna. Si, por ejemplo, el dolor muscular es muy alto, bueno, se hace una creatinquinasa, medía en 24 en 48 horas, podría ser en 72, y nos permite ver con un valor interno si es que el dolor muscular tiene relación con este índice. Si el estrés es muy alto y se repite, cortisol y testosterona es un buen indicador de carga interna, para medir esta variable. Pero si no tuviera eso, que la testosterona y cortisol es en sangre, la creatinquinasa se puede medir, pero si no tuviera ninguna de esas variables, no tuviera nada de eso, esta tabla me entrega un valor referencial. Y la escala de Borg, que es muy importante para aquellos que hablan del concepto de la unidad arbitraria, que es una forma de canalizar estadísticamente el comportamiento cuantitativo, es decir, yo le pregunto a mi jugador, después del entrenamiento, ¿cómo se siente? Vamos a suponer que él me dice, yo me siento pesado, bueno, ese valor tiene un valor 6 el lunes, puede tener un valor 5 el martes, y eso tiene un valor que se multiplica por el tiempo que dura la sesión de entrenamiento, y eso tiene un valor X, lunes, martes, miércoles, jueves. Un ejemplo, vamos a suponer que usted en la sumatoria hiciera 2.500 unidades arbitraria. Si la semana que viene usted hiciera 4.000, está en un cambio muy importante de carga, y eso hay que tener ojo y hay que empezar a buscar los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de diferencia? Generalmente tiene comportamientos variados, pero un comportamiento cuantitativo sería hasta un 20% de cambio de estructura. Más allá podría existir sin tener respuesta negativa, pero generalmente en el caso mío, yo juego con un porcentaje del 20%. Entre el 10 y el 20% creo que es suma importante. Y si esto fuera alto en todo el equipo, bueno, entonces habría que analizar un poco el comportamiento metodológico. Carga externa, lo dijimos, dentro de lo más simple, duración bruta, es decir, en mi entrenamiento les dije antes, por ejemplo, el tiempo de juego efectivo, vamos a suponer, ¿cierto? De que mi duración bruta dura 120 minutos, pero realmente yo entrené 90, entonces mi porcentaje, ¿cierto? Diferenciado esto tiene un porcentaje estructural, ¿sí? Por ejemplo, si de 90 yo entrené 60, entonces mi valor corresponde a un 66%. Eso en tiempo efectivo, también eso se puede graficar, también se puede anotar, porque no es lo mismo dos horas estar dentro del campo que entrenar 60 minutos en tiempo real, ¿cierto? Y eso es muy importante. Bueno, eso también lo entrega la carga, ¿no? Tú puedes cuantificar y conceptualizar, si tienes el GPS puedes conceptualizar todas tus actividades y ver cuál, desde el calentamiento, que es entre 1.000 y 1.500 metros, generalmente los profesores calientan eso, algunos 2.000, pero entre 1.000 y 1.500 metros, yo podría ver desde el rondito, al esfuerzo, al espíritu, cuáles son mis distintos comportamientos y eso lo voy a anotar. Y eso va en una duración de tiempo, es decir, hoy día hice 60 minutos y eso tiene una cuantificación semanal, mensual, semestral, de cuántas horas, ¿cierto? Tú entrenas. Generalmente en la investigación los índices lesionales se cuantifican en función de 100, a veces de 1.000 horas, es decir, paquetes, ¿cierto? De bosquejo esquemático para sacar relaciones de lesión, ¿sí? Importante. ¿Qué es importante? Estas tres variables, y ustedes me van a preguntar por qué es importante, porque dentro de la cuantificación, que básicamente no es interna, es externa, hay algo que es muy determinante para mí, y yo puse esta diapos sin muchos dibujos porque creo que el tiempo, el espacio y la dinámica son los tres grandes componentes componente del comportamiento motriz, ¿cierto? El tiempo que yo hago una ejecución en un 4 contra 4, en un 5 contra 5, o como lo planteó Carlos Navarro, ¿cierto? En una transición rápida que dura 15 segundos. Si yo voy aumentando esos tiempos de ejecución, ¿cierto? Voy pasando situaciones energéticas distintas, voy pasando exigencias fisiológicas diferenciadas, obviamente que eso tiene una influencia de mi carga. Si el espacio de 4 contra 4 es 30 por 20, o 30 por 30, o 30 por 40, tiene un factor determinante en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en las producciones de lactato, y todo eso que significa. Y la dinámica tiene que ver, básicamente, a la velocidad, y en los planos que yo me muevo, o hacia arriba, o hacia abajo, rápido, lento, la dinámica, ¿cierto? Y si yo exploto una dinámica, si mi componente es más neural, si mi componente es más muscular, o si mi componente es más neural, o, ¿cierto? Desde la perspectiva nerviosa, del concepto de la velocidad, cada uno de esos componentes tiene una relación directa en el impacto, tanto cerebral como físico. Y eso es muy importante, porque una sesión tiene que estar relacionada con la otra, y después lo vamos a ver, y esa suma de relaciones tiene relación con el partido directamente. ¿Sí? Ratiocarga aguda, que es el promedio. ¿Qué significa cuando hablamos de carga aguda y crónica? La carga aguda es un concepto que se establece más o menos de 3 a 7 días. Y la carga crónica es un concepto ya más estadístico, más largo. Uno mide el concepto de fatiga, que es lo que hablábamos, el concepto más rápido. Y básicamente, el concepto crónico mide un performance, es decir, ya una estadística más en el tiempo que puede, que responda a un comportamiento, básicamente, la condición física del equipo en un proceso de temporada o en un mes o sí. ¿Cierto? Carga aguda, ahí tenemos una semana, sacamos de algunos datos nuestros, una semana de comportamiento, ¿cierto? Ahí hay un atleta X con un partido donde se gana 3-0 y tiene un comportamiento de estas mesetas. Usted puede jugar con estas mesetas. Yo le voy a decir lo que yo hago. Generalmente, yo trabajo, ya les dije, el porcentaje de diferencia entre un 10 y un 20%, entre un microciclo y otro. Y generalmente, hago dos veces el partido del jugador. Si el jugador tiene 10 kilómetros, yo distribuyo 20 kilómetros en la distribución del microciclo. Y cada jugador tiene un comportamiento distinto. Algunos hacen 10 kilómetros, 9, 8. Yo utilizo ese valor matemático para determinar. Ahora, este valor matemático, la distribución aritmética, es sumamente fácil. El problema es saber cuánto de los patrones motrices que se ejecutan, de las acciones que se ejecutan, tiene un orden. La aceleración, la distancia recorrida, los sprints. ¿En qué momento lo ubico? Y eso es un momento muy determinante que lo vamos a ver más adelante. Porque, matemáticamente, la distribución, yo podría seguir esta progresión y decir que, a medida que llego al partido, mis cargas deben bajar. Y, de hecho, los equipos lo hacen de forma natural. A veces, sin saberlo. Tú veis, a veces, un día viernes, un equipo con un tenis fútbol, a veces, con una charla técnica y con la pelota detenida. Cerebralmente, determinan ese concepto. Lo entienden metodológicamente, pero del lado de la carga es muy importante tenerlo controlado, ¿cierto? El número. Acá, vamos a poner una carga X, ¿sí? La semana. Aquí hablamos también de un elemento importante, donde la activación, la velocidad, el endurance, la fuerza y la recuperación tiene un elemento súper importante. Algunos me decían, la otra vez, de qué pasaba que después del juego yo tenía libre, o si no tenía libre, pasaba mañana. Bueno, aquí se hace un juego de actividades, ¿cierto? Y de intervenciones que guardan relación con el partido. El partido, pero fíjese la importancia que tiene la recuperación en esto, ¿no? Porque si yo voy a hacer un trabajo explosivo, ¿cierto? O un trabajo fuerza máxima, o un trabajo componente neural, ¿cierto? De mucho sprint, dos días ante el partido, un día ante el partido, eso va a tener un efecto muy importante en el momento del juego, ¿sí? Toda una carga tiene consecuencias sobre la otra, o toda carga tiene consecuencias sobre el comportamiento siguiente, y por eso que esto se hace tan maravilloso, pero es movible, no es estático, no podría yo determinar de que aquel que no hace esto puede ganar, obviamente que puede ganar, pero es un comportamiento como el ser humano es movible, tiene comportamientos emocionales, ambientales, que también influyen en el comportamiento final. Carga aguda, ¿cierto? El comportamiento de un microciclo, también, fíjese abajo, distancia total, distancia alta velocidad, dos componentes importantes, ¿cómo yo hago la progresión? ¿cierto? Tercero y cuarto día, mi distancia, son max, mi distancia, distancia recorrida más alta las tengo en estos días, después voy disminuyendo, mis velocidades tienen un valor importante, pero no tienen un valor generalmente, generalmente, yo trabajo, la distancia recorrida, no más allá del 60% del partido, y en el caso de los sprints, no más allá del 50% del partido, ¿no? que es el comportamiento real que tiene un jugador, pero aquí hay una progresión que tiene mucha racionalidad en el momento, ¿cierto? que es todo gráfico, ¿no? Lo mismo acá, es decir, fíjese dónde tiene el comportamiento más alto, ¿sí? Cómo va variando las cargas y abajo ya hay un montón de muchas más actividades, dónde está el partido ubicado, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y la secuencia acercarse al partido, ¿no? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, es cómo yo me voy acercando al encuentro y cada característica tiene un protagonismo dentro, un protagonismo metodológico, después vamos a ver los comportamientos técnicos que también son una carga y cómo lo podemos relacionar con eso, ¿sí? La carga crónica, ya ahí tenemos un poquito, aquí hay partidos de Copa Libertadores, ¿sí? Fue de la última Copa Libertadores que nosotros tuvimos, es un comportamiento, un atleta, no quisimos colocarle el nombre ahí, pero es un comportamiento de distancia recorrida, tanto en la semana intermedia y en los partidos, ¿sí? Fíjese el comportamiento que va teniendo. ¿Qué nos dimos cuenta, ¿sí? Que fíjese, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya en el séptimo partido, el octavo, el nueve, él tuvo una baja, ¿sí? Y básicamente esta baja que tiene este jugador fue porque sale antes, ¿sí? Sale antes del partido, ¿sí? Sale 20 minutos antes del encuentro, pero hay un comportamiento que lo teníamos en la semana y que ahora lo vemos en un tiempo más largo, ¿no? En un tiempo más largo. Igual acá, acá hay cuatro semanas de comportamiento desde el lado de la distancia. Podríamos nosotros tomar velocidades sobre 20 metros, de 14 a 20, sprint, ¿cierto? Aceleraciones, aceleraciones, play and load, lo que tú quieras. Cualquier variable te sirve, la que tú quieras elegir. Generalmente, las variables de tantas que hay, siempre es bueno elegir pocas. Dos o tres y con esas estar siempre. En un partido podrías a lo mejor elegir otra más, ¿no? Pero siempre tres o cuatro porque creo que el GPS entrega muchas variables y a veces te termina enredando los conceptos. No recuerdes que el número en sí es muerto, no tiene vida si no está rodeado con toda la otra racionalidad metodológica y la comprensión biológica que tiene el ser humano al moverse, ¿no? Aquí vemos cuatro semanas de entrenamiento compartidos, comportamientos distintos, ve que las mesetas tienen una racionalidad, tienen curvas, tienen optimizaciones un poquito más altas o registros más altos en alguna parte de los gráficos, otras menor, pero generalmente se da cuenta que las distancias recorridas, si tú haces la sumatoria, tiene relación, ¿cierto? con un elemento de dos veces un partido, si lo ves dos veces un partido, generalmente, a mí matemáticamente me resulta fácil comprenderlo porque yo lo hago permanentemente, entonces graficarlo es sumamente fácil y más fácil explicarlo, pero esta es la realidad, el comportamiento después en el rendimiento siempre hay una parte que no te entrega la matemática, ¿no? Elección de variables, esto es la elección de las variables, ¿no? Mirar la pizarra y a veces confundirse o no entender mucho, ¿cierto? Donde aquí es súper importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero hacer un pequeño reflexión. Manejar variables no significa que cuantificar y entender la cuantificación como una como una ecuación matemática, como una ecuación de segundo grado, ¿cierto? O como cálculo 1 en ingeniería, deja fuera lo experimental, ¿sí? Lo experimental es tan importante como lo cuantitativo. Debe generar esa unión. Esa adaptación de Darwin que yo le decía, que la tenemos en el fútbol, tiene que ver con esos dos paradigmas. El profesor que ha experimentado junto con la tecnología, ¿cierto? Hacen un concepto muy potente, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, la variable hay que elegirla, pocas, que te entreguen información directa, rápida, y que tú puedas generar intervención, ¿no? Como estaba arriba dentro de los gráficos. ¿Qué variables monitorizamos? Escogemos únicamente qué indicadores necesarios, válidas y aplicables, ¿cierto? Es lo que acabamos de decir. ¿Qué variables tienen? Tres grandes rasgos, locomotor, mecánica y metabólica. Yo generalmente me muestro el locomotor y la mecánica, ¿cierto? La metabólica tiene un elemento más energético, yo lo veo como una variable interna, todas esas variables las determinan una variable interna, y generalmente las mecánicas en locomotora, ¿no? ¿Cuáles? Usted puede elegir, ¿sí? Generalmente el sprint, alta velocidad, power load, que es un índice de carga, ¿cierto? Es sumamente importante. Aceleraciones, aceleraciones, que son lo que generalmente uno ve en las investigaciones. Puedes medir puntos de fatiga, después lo vamos a hablar, puedes medir escenarios críticos, que también lo vamos a conversar más adelante, pero usted elija. Usted elija con eso y usted hace su propia investigación, tiene su propio control, puede, lo hicimos delante, también lo vamos a ver adelante, puede comparar. Aquí hay un eje, por ejemplo, un X, una plantilla X, duración de minutos, distancia de recorrida, eso en cada jugador. Vamos a suponer que usted tiene 25 jugadores, 25 jugadores le entregan información. Y usted le permite jugar, con los dos volantes, con los dos defensas, obviamente que va a tener perfil, en distancia de recorrida probablemente los volantes en partido y en esfuerzo van a tener mucho más, pero los delanteros van a tener mucho más sprint, ¿cierto? A lo mejor las velocidades entre 14 y 20 para un volante es mucho mayor, ¿cierto? Para otros tienen otro perfil, para los defensas a lo mejor tienen mayor velocidad sobre 21, dependiendo un poco cómo se genere el partido, si el partido es de ida y vuelta, con velocidad, con línea de 3 o con línea de 4, depende mucho, ¿cierto? de los planos tácticos, de cómo los equipos se van moviendo, ¿sí? Carga de entrenamiento diario, aquí separamos por puesto, ¿sí? Hicimos una separación por puesto, de distancia de recorrida, distancia de aceleraciones, ¿cierto? de alta intensidad, y nos dimos cuenta que cada jugador tiene un perfil, y esto es muy importante, porque en la pretemporada, que es los lugares donde nosotros nos concentramos, la pretemporada no puede ser, no puede ser aplicada desde un valor racional individual, es decir, lo que piensa el profesor en su cabeza, tiene que estar relacionado con los comportamientos de los esfuerzos de los jugadores, ¿sí? O sea, si usted tiene un historial, y si usted es nuevo, intenta investigar cuáles son los historiales, ahora, si usted no tiene nada y llega un equipo, bueno, ahí tendrá que empezar a aplicar sus nuevos mecanismos, ¿no? sus herramientas de información, pero generalmente, bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando uno es nuevo y llega a un lugar, muchos, muchos, generan, ¿cierto? los cambios radicales de trabajo, dos jornadas, tres jornadas, y llega un concepto que es maravilloso y que me parece muy importante, entrenar más no es entrenar mejor, ¿sí? Y entrenar mejor tiene que ver con esto, con la calidad y con la cuantificación individualizada, ¿sí? Es muy importante, y aún así, teniendo tantos datos, nada te garantiza que el fin de semana puedes ganar, ¿sí? Distancia recorrida, distancia de alta velocidad, distancia de sprint, ¿cierto? Fíjese la diferencia, lo que hablábamos de los delanteros, fíjese los delanteros, cómo cambia, cómo van cambiando los enfoques, cómo van cambiando las respuestas, ¿cierto? Esto es muy importante también a lo que cada jugador tuyo necesita, ¿cierto? Cada jugador necesita, etc. Aquí hay un gráfico también, marcador central, sacamos a un puro jugador, ¿cierto? Es un ejemplo de la FIFA, esta foto la quise colocar porque está en la FIFA, uno de los instructivos que da la FIFA, que ya esto lo tiene, ¿cierto? Como un elemento cuantificador, ¿cierto? Ya lo difunde como un concepto de aprendizaje importante. La carga y el índice lesional, muy importante, lo que hablaba recién, ¿qué pasa con las lesiones? ¿Por qué ocurren? Bueno, básicamente vamos a hacer una introducción de que lo hablamos delante, el fútbol ha puesto más explosivo, con más intermitencias, ¿cierto? Con poco descanso, entonces por lo tanto la estructura de funcionamiento de un futbolista ha ido cambiando y porque hay más intensidad, hay menos espacio, hay que resolver más rápido, ¿cierto? Lo dijimos también que los planteamientos tácticos han cambiado, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que yo tengo un equipo, semana alta y densidad competitiva, es decir, yo juego domingo, miércoles y domingo, bueno, hay una observación importante de la carga, ¿sí? En ese caso no te queda más que recuperar y controlar variables internas y intentar mantener mentalmente tu juego lo mejor posible. Intervenir muy poco, intervenciones tácticas probablemente o de muy baja intensidad. Jugador que no pasa de jugar a no jugar, generalmente la proyección que yo hago es del 40% del partido o del 50% del promedio semanal, es decir, si el jugador tiene un promedio semanal en todas las variables de aceleración yo saco un porcentaje. Algunos autores dicen que no es bueno sacar un porcentaje, siempre es bueno trabajar con el escenario de máxima exigencia, pero a mí me gusta sacar un porcentaje generalmente cuando los jugadores están fuera. En semanas de impacto de la priorización y cambios de entrenador. Y aquí hablamos de los cambios de entrenador, que viene un cambio de entrenador con una propuesta distinta, una más conservadora, uno más abierta, uno con contragolpe y genera ciertos cambios metabólicos muy importantes en la realización del juego. Esto es muy importante, fíjese acá. Acá está el 4-3-2-1, ¿no? Es como yo me acerco a la competencia, voy a intentar acá. Vamos a suponer, acá están los 90 minutos del partido, los 90 minutos del partido, arriba está total la distancia recorrida, energéticamente el valor kilojau por kilogramo de peso, el tiempo sobre el 90% máximo de la frecuencia, entre 14 y 20 sobre 20 y aceleraciones, desaceleraciones medias y altas. Fíjese los comportamientos, estas son las variables, estas son sus variables arriba de partido máximo, ¿no? Vamos a suponer que Juanito González tiene estos valores. Bueno, ¿cómo va usted jugando con esto? Fíjese, el que está acá, ¿cierto? ¿Cómo va? De menos 4 a menos 1 y ¿cómo va la variable cambiando? Los tiempos de entrenamiento se van reduciendo, en el caso de las distancias recorridas, el punto máximo lo tiene aquí, en el 4 y va bajando, y fíjese acá, ¿cierto? Para ir, por ejemplo, vamos a una interna, frecuencia cardíaca máxima, va, tiene su punto mayor en el número 4, y va reduciendo su participación hasta que llega al 1, y así va pasando con las aceleraciones. Fíjese que la mayoría de intervenciones máximas las tiene en el 4, mire, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, entonces podemos determinar que el día menos 4 es un buen día para generar una sesión de choque, ¿no? Donde puedo tener mucha intensidad y mucho volumen. Es un buen día, ¿sí? Hay que regular todo, todo, todo procede de una regulación, ¿cierto? Un porcentaje, usted determina el porcentaje del partido, usted cronometre, usted determina la actividad, y usted pone el rango, ¿sí? El rango, el rango de lo que viene mañana, lo que viene pasado, que es muy importante, y lo que viene para el partido. Entonces, todos los comportamientos van teniendo, ¿cierto? Por ejemplo, las velocidades altas, fíjese el comportamiento que va teniendo, tiene menor acá intermedia, va bajando y va teniendo poca participación en la medida que va generando. Ahora, esto tiene incluso hasta cerebralmente una racionalidad, ¿cierto? Que es decir que yo, mi sistema nervioso, no solamente lo preparo jugando, sino que lo prepara hacia el partido, y por lo tanto, si el partido genera tensión, porque tengo que salir a buscar resultados, mi campaña no es buena y tengo que ganar si o si, generar más tensión y generar, ¿cierto? Entrenamientos con alto componente neural no tiene mucho sentido, ¿sí? Busque otras propuestas, busque integración, busque estrategia, ¿cierto? Busque puntos de y de rival, busque esa linterna de poder generar convicción, ¿cierto? Que también son muy buenos mecanismos para tener rendimiento, ¿cierto? Entonces, esto es súper importante, este cuadro, cómo se van acercando las variables, la medida que se acerca al partido. Esta es una variable de distancia recorrida y aquí al lado tenemos algunos elementos en la segunda columna, elementos porcentuales de cambio, ¿cierto? Fíjese que algunos tienen cuatro sesiones, otras cinco, pero vamos analizando numéricamente, aquí a la izquierda tiene los jugadores de Colo-Colo, ¿cierto? Cómo va generando los comportamientos, a considerar, a considerar, decir que, por ejemplo, con algunos jugadores tenemos ciertas observaciones a medida que llega el partido, y eso también tiene un control sobre el entrenamiento del entrenador, ¿no? El entrenador, lo vamos a hablar más adelante, puede elegir libremente la actividad, pero no puede elegir libremente la carga, ¿sí? Y ahí es muy importante, debe haber una conexión comunicacional. También, cómo se genera el índice de lesión, es súper gráfico esto, yo lo puse que es bien didáctico, por ejemplo, usted tiene dos sesiones de entrenamiento completo, usted produce un error en el concepto de la carga, y aquí es muy importante, la carga tiene dos fenómenos, o hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia arriba tiene una observación importante, pero también hacia abajo, es decir, entrenar, sobre entrenar o sobre entrenamiento tiene una respuesta, y desentrenar también tiene una respuesta. Cuando uno habla de regular los parámetros de comportamiento en la estadística cuantitativa, tiene que ver básicamente no con no entrenar, tiene que ver cómo, qué tipo de actividad yo genero, ¿cierto? Para poder respetar los parámetros motrices que acabamos de verlo en la diapositiva anterior. Entonces, vamos a suponer, usted tiene un problema de latencia, la latencia es como la incubación del resfriado, usted incuba, va lentamente incubando una lesión y genera la lesión y se produce, ¿cierto? Entonces, se va generando un error en la carga, fíjese, la carga morada con relación a la verde, el cambio radical que tiene, ¿cierto? Vamos a suponer que usted tuvo un entrenador X en esta carga verde y un entrenador nuevo aplicó una carga muy suave basada en un liderazgo distinto, en una exigencia distinta y usted tiene, y usted se encuentra con el partido de que usted está acostumbrado a transitar en una intensidad distinta y cuando usted le exigen esa intensidad su mecanismo no está preparado porque la semana no pudo controlar estas variables, ¿cierto? Acá también, fíjese, acá tenemos cinco bloques muy claros y con un error en la carga y cómo se va incubando la lesión, ¿sí? Acá tenemos cargo semanal y riesgo de lesión, los porcentajes varían, yo quiero esto ser claro, si es más del 10, más del 15, más del 20, puede que hasta con un 30 alguno tampoco le pase nada, porque la biología se va moviendo, ¿no? No tiene que ver con un comportamiento tan estricto del número, pero fíjese los niveles porcentuales en la medida que avanza la carga, 5, 10, 15, 20, va aumentando el nivel lesional. Obviamente que si usted tiene un comportamiento de un 100% en un X partido y su comportamiento de entrenamiento del 200, obviamente que va a tener respuesta, esto es lo mismo que un niño coma dos veces al día y usted le dé de la noche de la mañana cuatro veces al día que coma, tiene respuesta. Puede ser positiva o negativa, puede ser que lo tolere, obviamente, y eso mismo pasa con el entrenamiento, puede que esté una liberación, yo le estoy exponiendo los porcentajes que generalmente uno trabaja, y a veces estos porcentajes tienen relación directa con el rendimiento y a veces no tienen relación directa con el entrenamiento, pero en la mayoría de los casos es importante tener el control. Si una lesión se produce, tú lo que tienes que tener es no saber que el tipo tiene una lesión muscular, lo que tienes que saber es por qué se produjo y muchas veces la respuesta está en las cargas metodológicas. Cambio semanal, ahí vimos cargas hacia arriba y hacia abajo, que también son negativas, y aquí es importante, fíjese, aquí hay un ejemplo también muy didáctico, donde abajo el azul tiene dos semanas fuera, vamos a suponer que un jugador tiene dos semanas de vacaciones o tiene cuatro, y vamos a suponer, si yo vuelvo después de mi entrenamiento, que tengo como ejemplo, mi semana promedio o el partido, yo saco un porcentaje de actividad, la cuantifico en la aceleración, en la velocidad, distancia de recorrido, lo cuantifico, tengo un entrenamiento, porque hoy día uno dice cuánto salta, la pelota, que se mueve para la derecha, a la izquierda, a dónde llega, intermitente, 20 por 20, todo lo que uno genera, pero vamos, esto está perfecto, pero vamos a ordenarlo, cómo eso se cuadra dentro de una vuelta a un entrenamiento, por ejemplo, acá dice que si yo tengo dos semanas fuera, fíjese el comportamiento que yo voy a tener acá, el azul, si yo trabajo el 40%, mi vuelta sería en dos semanas y media, si mi comportamiento del 60% es distinta, es acá, entonces mi comportamiento es mucho más rápido, es de dos semanas, y si es del 80%, ya en una semana y un poquito menos de la semana, está, generalmente estos valores máximo, cuantitativo, no se ocupan, o la mayoría de veces sí se ocupan, por ejemplo, las pretemporadas, y aquí hay un buen detalle, las pretemporadas tienen que tener una racionalidad, las pretemporadas ya nos dimos cuenta que hoy día son más integradas, son incluso hasta un poquito más entretenidas, y algunos, algunas personas tienen la posibilidad, no digo que no es correcto, pero arrancar con un promedio de progresión en una pretemporada también es bueno hacerlo, también nos sirve para eso, un tipo que no hizo nada durante 10 días y darle palo el primer día al segundo, voy a tener respuestas, y muchas veces respuestas negativas, que van a tener interrupciones en nuestro proceso, porque si se te lesionan dos o tres jugadores hay que esperar que se recupere, después integrarlo al equipo, que el técnico le haga saber la idea, que lo meta en el equipo, si los jugadores son titulares peor, porque son dos titulares menos, entonces es importante tener esta progresión, y vamos a suponer que el tipo está en cuatro semanas y quiere trabajar un poquito al 40%, si el valor es en tres semanas y si el valor es al 60%, también tiene el valor hacia la izquierda, entonces nos permite saber desde este lado, cuando un jugador está afuera durante un tiempo determinado, cómo podemos llegar a la progresión, no tiene por qué ser 40%, puede ser 50%, 60%, pero tiene que tener una racionalidad, o un esquema de movimiento, no necesariamente ser preciso, porque dijimos que esto tiene vida, pero tener una racionalidad. Acá tenemos un comportamiento, cuando Jorge en un proceso estuvo lesionado, nosotros trabajamos una parte porcentual de su velocidad máxima, esta era un promedio de velocidad máxima que estuvo en un partido determinado, y nosotros ¿qué hicimos? Hicimos una progresión, lo que está en azul es un porcentaje, y cómo llevamos el porcentaje lo fuimos marcando y lo fuimos aumentando hasta llegar cerca de sus valores de un 100%, que generalmente los valores de 100% son distintos en el entrenamiento de un partido, hay conductas que tú no ves en un entrenamiento pero sí que las ves en el partido, porque tiene un elemento competitivo y emocional muy distinto a un entrenamiento, pero hicimos esto, hubo una progresión en la medida que él volvió después de un tiempo de una lesión, cuando nosotros llegamos hicimos una progresión con él. ¿Qué hicimos también? Bien, sobre las cuatro velocidades de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 19 y sobre 20, hicimos todo lo que está en la barra de abajo, no en las chicas, acá abajo, son sesiones. ¿Y cómo fuimos dividiendo la progresión? Fíjese que las velocidades más altas encontraron recién su respuesta en la cuarta sesión, y cómo fuimos aumentando los volúmenes y manteniendo estos valores referenciales que él tenía con sus velocidades máximas. Para no encontrar respuestas adversas, si yo hubiese hecho este rojo completo aquí, en este amarillo, probablemente de parte de él hubiese tenido una respuesta en cuanto a un daño muscular, en cuanto a una situación excéntrica complicada, ¿cierto? O a una recuperación distinta. A lo mejor lo hubiésemos perdido, hubiésemos visitado un día más con él, pero la progresión lo hicimos, ¿cierto? Cómo los verdes empiezan a cambiar, que son las velocidades más cortas, y cómo empiezan a aumentar los otros bloques, ¿cierto? Que es un juego de velocidades cuando uno vuelve, ¿sí? Lo mismo acá, las progresiones, cómo van cambiando en cuanto a las zonas de velocidad, cómo van cambiando los gráficos, cómo se van acercando a su porcentaje de participación del partido, ¿no? Eso es la referencia que se tiene acá. Y aquí es muy importante, fíjense que aquí incluso hasta nos permite muchas veces esta electromeografía, como le digo yo, deportiva, o un escáner cinemático del comportamiento de un GPS, nos permite ver, por ejemplo, acá arriba la preparación de Jorge en un trabajo intervalo y un trabajo intermitente, ¿cierto? En distintas velocidades. Cómo tiene estas pausas de descanso y cómo después tiene una intermitencia un poco más complicada, si en tiempo de descanso y tiene una pequeña ventana de recuperación. Y fuimos analizando con frecuencia interna, con comportamiento de distancia, de velocidad de aceleración y de esa aceleración cómo él fue progresando en su respuesta. Aquí lo mismo, sacamos el valor estimativo de su partido en un partido X de 9 kilómetros 49 de desplazamiento y fuimos haciendo una progresión, ¿cierto? De estas distancias progresivamente hasta llegar más o menos hasta el 50 o 60% de su valor. Y fuimos haciendo una progresión aritmética en cuanto a la carga. Todo esto es que no es que corre de forma lineal sino que tiene comportamientos con la pelota, circuitos con balón, que tiene que ver con elementos proprioceptivos, tiene que ver con elementos mecánicos importantes que necesita el deporte, ¿sí? No es que el tipo corrió, lo dejé en un punto en la playa y le marqué los 4 kilómetros lineal, esto no tiene nada de lineal, todo lo contrario, tiene toda participación con la pelota. ¿Y qué recomendamos? Lo hemos hablado, para la lesión e independiente de la carga, determinar protectores, ¿cuáles son los protectores que yo les recomiendo? ¿Sí? Los régimes de contracciones musculares, el trabajo proprioceptivo, son los mejores protectores, y todo lo que son los trabajos excéntrico-concéntrico, combinaciones, isometría, básicamente los trabajos que se hacen hoy día, esta combinación de régimen es muy importante porque hoy día el jugador tiene mucha aceleración y mucha aceleración, mucho arranque, mucho freno, cambio de dirección, tiene comportamientos triaxiales muy violentos, entonces por lo tanto este trabajo de fuerza es muy importante, ¿sí? Si usted lo quiere conceptualizar, la fuerza es muy importante y determinante en el nivel de lesiones. La carga del partido, aquí hay un comportamiento con otro GPS de Antofagasta, usted ve los jugadores a mano izquierda, un Watt, que es un índice de comportamiento de intensidad, distancia por minuto, es decir, cuántos metros recorre por minuto, en cada uno de sus comportamientos, aceleraciones sobre 50%, que son sobre 16 kilómetros por hora, los bloques de minuto que dura cada uno y la distancia total y la velocidad máxima que tiene acá a la derecha. Después vamos a ver unas diapos de unos mundiales para que ustedes vean que estas velocidades en algunos casos bajas no son tan bajas y son relativas, por ejemplo, acá hay un 31 de Ariel, 31 también de Branco, que tiene que ver con sus comportamientos, jugadores explosivos, rápidos, defensas, comportamiento, para tener otro ejemplo, de Bello, si ustedes lo conocen, comportamiento atlético explosivo, entonces usted tiene acá un comportamiento, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Después compara jugadores, las comparaciones estadísticas se hacen con el plantel, el partido, el entrenamiento, entre dos jugadores, entre un jugador y el promedio del equipo, usted puede hacer muchos juegos. aquí hicimos dos jugadores, Peñalí y Figueroa, en cuatro comportamientos distintos, en cuatro partidos distintos, con sus niveles de aceleración y todo, ¿cierto? Un comportamiento cuantitativo que nos entrega solamente un elemento matemático que nos ayuda después a resolver cuáles son sus promedios de conducta en un partido. Cuando vemos que los promedios de conducta bajan radicalmente por un 20 o un 30%, bueno, entonces podemos tener presencia muchas veces de un mal entrenamiento, de una fatiga mental del jugador, de una preocupación o de algo que nosotros no sabemos, ¿cierto? De otro índice personal. Ahí tiene cuatro comportamientos. Aquí vemos, selección de Rusia, cuando juega con Arabia Saudita, los comportamientos que tiene. Fíjese acá, voy a mover esto un poquito para acá, fíjese en la zona 5, acá tiene en posesión, en posesión, distancia, acá abajo están los componentes de velocidad, las distancias recorridas están aquí, totales, acá después lo vamos a ver con un jugador X, fíjese el arqueo hacia abajo, pero fíjese en la zona 5, el porcentaje de la zona 5, sobre 25 kilómetros, fíjese en la zona 4, pero fíjese la diferencia en la zona 2 y la zona 3, es decir, y aquí hay una racionalidad muy importante, que el comportamiento atlético del elite hoy día tiene un porcentaje muy alto, esto es distinto a que un jugador tenga una velocidad máxima de 37, 35, 36 en un momento, ¿cierto? puede tenerla, pero los promedios de desplazamiento de conducta están sobre los valores que nosotros podríamos creer que no son altos, es decir, ¿a qué puede deber este comportamiento? al planteamiento táctico del rival, ¿cierto? que el rival te quite espacio y no te permita generar velocidades máximas, por eso que del lado metodológico cuando uno trabaja aceleraciones trabaja en espacios reducidos, y cuando uno quiere encontrar velocidades máximas trabaja en espacios un poquito más amplios, sino las velocidades máximas no se pueden producir, entonces por lo tanto esto es una buena observación, ¿cierto? vamos a ir más acá, acá, aquí tenemos a Brasil, ¿sí? Brasil también en el último mundial, comportamiento de Brasil en el último mundial, distancias recorridas, fíjense que distancias recorridas tampoco son meteóricas como lo que antes encontrábamos de 12, 13, pero es lo que hablábamos en su momento con los profesores de la agremiación, que ha sido transformando lentamente en mucho más intensidad, pero fíjense aún así, zona 4 y zona 5 tiene porcentaje bajo que tiene relación un poco con la bibliografía, generalmente la bibliografía habla de 500, 350, 500, 700 metros, ¿cierto? de alta intensidad, entonces el gran desafío es mover, ¿cierto? hacia la derecha la cantidad de porcentaje de intensidad, esa es la gran tarea que podamos tener, pero va a depender del comportamiento estratégico del partido, si usted juega con el Barcelona y el Barcelona le achica el espacio en 40 metros, obviamente, y lo obliga a la tenencia al balón y a la decisión, usted no va a quedar otra que va a encontrarse con gran cantidad de choques, de intervenciones, de cambio de dirección, de aceleración, de aceleración, pero se va a encontrar a excepción que usted haga una contra, usted juega una contra y que los delanteros podríamos expresar desde ese lado a lo mejor un porcentaje mayor en el estado, pero acá son equipos enormemente competitivos, enormemente tácticos, con partidos muy apretados como solo del Mundial, donde no hay espacio y donde el éxito, en gran parte del éxito es bloquear un poco al rival. Aquí tenemos un comportamiento, ¿cierto? de Esteban en una Copa Libertadores, esto es un comportamiento individual que guarda relación también con sus conductas, fíjese, acá abajo las veces que salta, los centímetros, los giro a la derecha a la izquierda que son muy importantes, si yo tengo un jugador que hace un 80-20 de giro más de un lado a otro lado de un lado derecho o izquierdo hacia la derecha o el derecho hacia el izquierdo, podemos generar una simetría y por lo tanto es un tema muy importante para trabajar, ¿sí? Las descompensaciones se generan por estas tendencias, es decir, cómo se trabajan los planos. Fíjese en las velocidades, cómo va cambiando la velocidad de máxima, 400-500 metros como lo que hablábamos, el play and load, ¿cierto? que es un indicador muy importante de concepto de intensidad, de carga básicamente, un play and load para que ustedes sepan en un partido de fútbol son 1.000, 1.200 de play and load, es más o menos la cuantificación de un partido, ¿cierto? Que también te puede servir para poder generar después una carga. Acá también, cantidad de esfuerzo en zona de velocidad, cuántos esfuerzos hace en las distintas velocidades y esto es muy importante porque de este lado se puede generar, ¿cierto? Una planificación de entrenamiento y aquí también guarda relación con otro aspecto. Probablemente este jugador tenga pocos esfuerzos en zona de velocidad, pero sus esfuerzos son determinantes, me acuerdo, parece que en este partido hizo dos goles o hizo uno, no recuerdo, es determinante, los sprinters son determinantes para el resultado. Y fíjese abajo, también hay comportamientos de velocidad, ¿cierto? En los distintos, en las distintas bandas de comportamiento que te llevan a tener una escenografía estadística del comportamiento de un jugador. Esto es un jugador ruso, es un defensa, un medio, ¿cierto? Yuri Sirkop, yo lo saqué porque fíjese que su comportamiento atlético, fíjese en las zonas arriba, zonas 0 a 7, 0 a 15, también tienen comportamientos que son muy importantes, fíjese en la zona 5 vuelve a tener un 1%, fíjese en la zona 4 vuelve a tener 2, esto nos hace bajar la barrera de que la velocidad máxima se trabaje en gran volumen, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy específica. También acá abajo la cantidad de metros y fíjese el comportamiento abajo por muchos recorridos por centual y por distancia, ¿no? Cuánta de su distancia las va recorriendo en las distintas velocidades, ¿sí? Cristiano Ronaldo, en el último mundial, ¿cierto? Se compara el partido con España, la media del equipo, de su equipo con España y con Marruecos y la media de su equipo con Marruecos, hace estos dos componentes. Fíjese que cuando habla de su comportamiento, generalmente distancia recorrida tiene valores bajos, incluso de su promedio de equipo, pero es determinante en los otros valores, ¿no? Y fíjese en la zona, Cristiano Ronaldo, zona 4 y zona 5, vuelve a tener los mismos porcentajes, vuelve a concentrar en el 2 gran parte de sus variables entre la 1 y la 2 y la 3. Y podríamos pensar que él genera gran cantidad de distancia en alta intensidad y la verdad es que, vuelvo a decir, probablemente lo que él hace, que podrían ser 400 y 500 metros, eso puede ser una gran cantidad de posibilidades de gol, ¿cierto? Pero podríamos establecer matemáticamente que esto es un porcentaje bajo, pero desde la práctica y de la realidad son un montón de comportamientos, no diversos. Distancia, ¿cierto? Hay una distancia con la pelota, sin la pelota, ¿cierto? En campo rival, en área rival, cantidad de sprint, fíjese la cantidad de sprint, fíjese la velocidad máxima, 33.9, ¿sí? Su velocidad máxima, la media del equipo también, tiene 9 kilómetros, 8.48, él tiene 8.7, que es un perfil de un delantero, obviamente, más que de un volante, 34 pasos intentados, acertados, entonces acá usted también tiene un comportamiento, ¿cierto? Desde este lado, fíjese este jugador que es maravilloso, también lo vimos, el comportamiento de las velocidades, ¿sí? También, cómo va generando, aquí ya tiene un poquito más de distancia de recorrida, porque su tránsito dentro del campo es distinto, ¿cierto? Es un jugador que tiene una buena endurance, ¿cierto? En los lugares donde ha estado, también, y acá, bueno, tenemos comportamiento que tiene que ver con lo de arriba, con Antofagasta, de los distintos partidos, ¿cierto? Comportamientos porcentuales, ¿cierto? Y comportamientos numéricos de distancia recorrida, ¿cierto? Y, bueno, un poquito más de estadística al respecto, ¿no? Comparaciones de un partido con otro y de un jugador con otro. Escenario máximo de exigencia, cuando hablamos de dónde nos orientamos y de qué lado miramos la carga, definitivamente el partido es uno de los elementos más importantes para mirar, ¿cierto? Tanto desde los distintos aspectos, lesionales, vuelta de vacaciones, pretemporada, es importante tenerlo en cuenta. Tomando un poquito de agua. Entonces, ¿qué es lo que es el periodo? El escenario máximo de exigencia es un escenario determinado dentro del juego donde se exige el jugador, ¿cierto? Y tú sacas estas ventanas. Por ejemplo, estas son las ventanas de distintos jugadores a la diferencia de un entrenamiento a un partido. Es decir, ¿qué hace el entrenamiento y qué hace el partido? Tiene acá, desde la mitad izquierda, defensa, ¿cierto? Los defensas, defensas centrales, medio campo por fuera, ¿cierto? Medio campista, o sea, libres, mediocampistas libres, digamos, conceptualizarlo así, delantero, tiene todos los puestos que usted puede encontrar, ¿cierto? Al medio, ¿sí? Entonces, al medio, atrás y adelante. ¿Y qué hace? Es decir, ¿qué es lo que usted hace en el partido en cuanto a sus velocidades y con qué usted se encuentra, ¿cierto? En el momento de los partidos y qué es lo que hace usted en los entrenamientos? Y fíjese a la izquierda, ¿cómo van cambiando los gráficos y cómo van aumentando las velocidades? Es decir, que dentro de un plano de la intensidad de las velocidades es un elemento muy importante de control, ¿sí? Aquí nos dice de que no se juega igual que que se entrena y lo que hay que hacer es intentar entrenar lo más cerca de lo que se juega, ¿sí? Esa es un poco la señalización que tiene la cuantificación hoy día del entrenamiento. Acá también, metros partido de minuto, la línea roja es un promedio y cuánto se pasa del promedio en una actividad X, ¿cierto? Estos son metros por minuto y se corta el minuto y hay un comportamiento. Yo podría aquí analizar, por ejemplo, el 165 es un escenario crítico, el 151, el 150. ¿Yo qué tengo que hacer? Este minuto, dentro del campo, este minuto cuantitativo, yo después lo tengo que reflejar con la imagen y saber qué pasó. ¿Por qué este jugador en un minuto tuvo un escenario de exigencia máxima? ¿A qué se dé esta exigencia máxima? ¿Cuántos puntos de exigencia máxima tiene este jugador? ¿Cuánto hago yo de esta exigencia máxima dentro de los entrenamientos? ¿Sí? Aquí también, es decir, todos los esfuerzos, aquí está la misma metros por minuto, pero todos los esfuerzos de velocidad sobre 20 kilómetros por hora están con rojo. Es decir, que nos permite discriminar cuánta velocidad sobre 20 kilómetros por hora está, genera el jugador. Y aquí hay una curva interesante, fíjense que los picos de rendimiento tienen mucha diferencia con el segundo tiempo. Y aquí puede haber algo, causales individuales, colectivas, estratégicas, de fatiga, ¿cierto? Uno podría analizarlo también, cuando uno dice, no, es que el equipo me pasó por arriba en el segundo tiempo, o mi equipo no corrió, o yo observé, cuando uno ve a los deportistas, el equipo de Torre, por ejemplo, no corrió en el segundo tiempo, y digo, bueno, ¿cuál es el cuál es la cuantificación? ¿Cuál es el elemento científico que tiene un tipo para decir? No hay, el único que hay es este. Todo lo demás es percepción subjetiva, todo lo demás es una sensación visual, pero esto es estadístico. Y aquí te permite ver, ustedes saben que entre un tiempo y otro está medido que hay entre un 5 y un 7% de diferencia a distancia recorrida o de rendimiento por distintos elementos, después lo vamos a ver disminución de glucógeno, fatiga, neuromuscular y todos los conceptos que pasan. Pero esto es una forma discriminada. Acá también, acá hay dos tiempos en cuanto a las intermitencias, fíjense que la intermitencia 1 tiene diferencia por la intermitencia 2 de los esfuerzos, acá entre medio está el tiempo del partido, ¿no? También es importante eso. Acá también el mismo mapa que está arriba lo voy a relacionar con el comportamiento cinemático que tiene, ¿cierto? mi pendiente, mi intermitencia. Percepción del entrenador. Puse esta foto con mi amigo, mi amigo y compadre, mi padre y mi hijo, una persona que yo aprecio mucho y que le debo mucho de mi carrera, que es Claudio, ¿no? Percepción del entrenador. ¿Qué es importante la percepción del entrenador? Resultado del partido. Si usted va a jugar con Colo-Colo, con 40.000 personas y Colo-Colo peleando el título, usted también, obviamente que las cargas del partido tienen que intentar descomprimirse para buscar otros mecanismos, ¿cierto? ¿Y qué digo esto? De que no sumar más presión, no sumar más carga mental, no sumar más carga física a un elemento que ya en sí tiene carga, ¿no? Que son los partidos importantes o cuando usted sale que tiene que salir a ganar un partido sí o sí. Sistema de juego, muy importante, jugar con línea 3, jugar con línea 4, tiene mucho correr detrás de la pelota, ¿cierto? O tener la pelota marca diferencia, ¿cierto? En cómo se determinan las cargas. El rol del jugador delante del partido, la dinámica del partido, si el partido es un partido táctico, si el rival ensucia el partido, le tira la pelota para afuera, si usted va perdiendo cero y el rival busca el foul y cada vez que quiera volver al partido, ¿cierto? Hay dos minutos de intervención, por ejemplo, hoy día el VAR, ¿cierto? El partido se para, tiene poca dinámica, se corta, bueno, todas esas variables influyen cuando uno hace una interpretación con el entrenador. ¿Y sobre qué interpretación? La percepción del entrenador muchas veces es distinta a la del preparador físico y es distinta a la del jugador. Y esto significa de que uno debe compartir los datos, debe explicarle al entrenador muy importante lo que se hace, debe explicar cuál es el fenómeno de respuesta que tiene cada uno de sus entrenamientos, las transiciones, los enlaces de pase, las salidas, los trabajos tácticos, los fútbol, fútbol 30 minutos, 40 minutos, ¿qué significa eso desde el punto de vista de la carga? El entrenador lo tiene que saber y sobre eso también el entrenador va a tener una visión mucho más clara de lo que él hace. Sistema táctico tiene que ver como ya lo explicamos, el rival tiene que ver como ya lo explicamos y esto es muy importante. El entrenador puede determinar la actividad pero no determina la carga, ¿sí? Es decir, debe haber una orientación de la carga de los especialistas. Un entrenador puede llegar a un glúano mártir y hacer lo que cree que tiene que hacer porque quiere castigar o porque quiere dar una señal de autoridad porque en realidad el precio biológico, fisiológico y muscular, si quiere llamarlo así de forma más simple, puede ser muy grande. La recuperación del equipo, definición de fatigua y que estos son los elementos que más se encuentran y que guardan relación con la carga, las cargas excéntricas, concéntricas, pliométricas, guardan relación, ¿cierto? La manera como uno salta, la cantidad de sprint, tiene relación con toda la fatiga, ¿no? Fatiga post-match que se genera después del partido y esto es muy importante hoy día que vamos a estar en cuarentena, el daño muscular, creatinquinasa, que ya lo vimos, salto, los choques, la CK, que es la proteína que produce el músculo, que hay diferencia entre personas que tienen más masa muscular que otro, pero que aparece como un fenómeno de torrentes sanguíneos que se puede evaluar en 24, 48 horas. Disminución de glucógeno en la alimentación es muy importante, generalmente después de una hora es bueno dar un suplemento y después una buena cena, por eso que es importante comer después del partido, ¿no? Ruptura de fibra por el esfuerzo, inflamación, por eso que están los trabajos de crioterapia, hay una inflamación a nivel de tendón, a nivel articular, ¿cierto? Está la crioterapia más simple que es el frío en una tina, 5, 10, 12 distritos preparados físicos, o está la crioterapia menos de 120 grados que ya con nitrógeno ya es un tema un poquito más profundo y más caro, ¿sí? Y esto es muy importante, a veces la fatiga uno la busca por el plano muscular y la verdad que la fatiga está en el músculo, o sea está en la cabeza, en el músculo más importante que el cerebro y aquí usted tiene dos parámetros, la fatiga, o sea el concepto normal del cerebro y el concepto de la fatiga, fíjese las diferencias y estas diferencias se hacen a nivel neuronal, ¿no? A nivel de sinapsis, el nivel de sinapsis es absolutamente distinta. Reciente hice glucógeno muscular, en el ejercicio intermitente, lo quise colocar un poco para que marquen las ingestas alimenticias, cómo están relacionadas con el trabajo continuo y con los trabajos intermitentes, cuando uno hace, ¿cierto? El tema de la recuperación es muy importante en este aspecto, ¿sí? No puse el lactato y quiero decirles por qué, no puse el lactato como una variable en internet y la comenté porque ya el lactato es un elemento que se restribuye en funciones internas, cerebrales y también tiene que ver con el entrenamiento. Una persona bien entrenada también tiene una restribución más rápida del lactato. Generalmente, ¿qué podría decirle yo de él? Que los aprendizajes cognitivos, los esfuerzos, cuando uno quiere incorporar esfuerzos que tienen que ver con situaciones nuevas, de posicionales, de situaciones estratégicas, intentemos hacer esfuerzos hasta 30 segundos con repeticiones, el jugador está preparado para esa intermitencia y no más largo porque el ácido láctico en procesos de 6 minimol generalmente empieza a producir algunas alteraciones neuromusculares y pérdidas en la coordinación. El fútbol tiene entre 8 y 12 generalmente la producción del lactato pero baja rápidamente a los 30 minutos, a los 40, ya la producción empieza a generar una redistribución. Si usted quiere evaluar pospartido, posentrenamiento también es una forma para poderse dar cuenta que a la hora ya el comportamiento es totalmente distinto, no queda incorporado como un daño muscular mucho más tiempo o como la baja de glucógeno muscular, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, muchachos, primero felicitar al profe Hernán Torres ha hecho una exposición sólida para todos nosotros los profesores de todo lo que es las cargas. Así que primero quiero pedir un aplauso al profe de todos, por favor, si pueden encender ahí su micrófono. Muchas gracias y agradecerte una presentación sólida. Bravo, bravo. Y agradecerte, profe, primero por compartir todo tu conocimiento, tus vivencias con nosotros. Así que, más nada, darte un agradecimiento tremendo porque ha sido de verdad una presentación solida, solida. Nos ha tocado ver muchas presentaciones de la carga en este tiempo en distintas plataformas, pero sin lugar a la voz, sin temor a equivocarme, es la mejor que he podido presenciar. Así que, orgulloso que la dé un profesional chileno, orgulloso que sea un amigo y, profe, en el nombre de todos, muchas gracias. Vamos a ir con la dinámica de las preguntas. Eduardo, buenas noches, que está en la plataforma, en el canal de YouTube. ¿Alguna pregunta para el profe Hernán? Sí, Cristóbal, acá estábamos en la plataforma, estábamos viendo la interacción que sucedía en el canal. La verdad que muchas felicitaciones para el profe de parte de toda la gente que ha estado conectada de YouTube y personalmente, profesor, también, concuerdo con Cristóbal, ha sido una de las mejores presentaciones que he visto con respecto al fenómeno de la carga. Y, en ese sentido, profesor, hay unas preguntas que van. Patricio Chamorro pregunta, profesor, ¿cómo trabaja usted para que sus jugadores se acerquen más a las zonas 4 y 5 de altas intensidades? Bueno, es una importante pregunta, ¿no? Generalmente, hay una situación muy determinante en este aspecto, que es el balón. Generalmente, el balón en las interacciones quita un poco de velocidad que el jugador tiene que estar con el elemento técnico y a veces cuando estos efectos en los espacios reducidos o los espacios más grandes donde yo quiero buscar velocidad máxima, no se generan complementarios que me permitan llegar a las cargas que tiene cada jugador, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, si mi espacio, si mi objetivo es acelerar y desacelerar, busco espacios mucho más reducidos de interacción y si yo quiero buscar velocidad máxima en zona 4, voy a buscar espacios más grandes, un 8 contra 8, un 9 contra 9, o generar dinámica en las dimensiones, como explicamos, menos ancha, más angosta y más larga, ¿cierto? No tuve esa posibilidad de mostrarle esa diapo que me gustaría después más adelante mostrársela del concepto metodológico, pero básicamente buscarla así. Y si no la encuentro en la actividad, ¿cierto? Las trabajaré de forma complementaria. Eduardo, ¿otra pregunta? Sí, muchas gracias profesor por esa respuesta bastante completa. Cristian Riquelme nos habla, me dice, profesor, carga cognitiva, carga psicológica, ¿se considera como la valor a usted? ¿Y se podría gestionar? Bueno, fíjese que sí, y algunos profesionales, psicólogos que están en los equipos podrían darse cuenta de esa forma conductual, ¿no? Es un poco silenciosa, se ve básicamente en algunas respuestas del dormir, del entrenar, tiene que ver muchas veces con el momento del equipo, con el momento personal, un jugador que no juega nunca y que participa y que nunca lo citan, ¿cierto? Nosotros nos encontramos ante esas variables juegan un rol importante en la carga psicológica y cognitiva. Ahora, en la variable de evaluación subjetiva al esfuerzo de bienestar, hay un ítem donde me permite detectar de forma subjetiva, por eso es subjetiva, ver varios comportamientos que tienen que ver con los estados internos y sobre eso poder sacar conclusiones. La primera conclusión es la comunicación, si hay algún problema, el segundo es observar el contexto, si un jugador que nunca juega podrá tener esta conducta y es normal que la tenga, un jugador que le fue mal en un partido y después ese partido el técnico lo sacó y no jugó nunca más, un jugador altamente criticado, es muy importante, digamos, esa situación. Quiero comentarles que decía que esta investigación que nosotros hicimos de cortisol y testosterona y sistema inmunológico, detectamos que tres jugadores tenían los índices más altos y justamente eran jugadores que estaban en ese momento expuestos a una situación social de exposición muy alta y ahí nos damos cuenta una vez más que todo el entorno, como lo hablaba el otro día un profesor de neurociencia maravilloso que tuvimos la posibilidad de escuchar, guarda relación con tu comportamiento. Y a eso me refiero de que a veces el número no solamente es en sí muerto sino está rodeado por otros factores como la emotividad que es muy importante. ¿Se escuchó? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias por la respuesta. Cristóbal, ¿tengo una más? Sí, parece que no me escucha Cristóbal. Profesor. Un micrófono. Dale, Eduardo. Dale, Eduardo. Ok, Arturo Valenzuela pregunta o asevera carga máxima ¿qué toma en cuenta para un jugador? ¿Toma en cuenta las mejores valoraciones de un partido o de una sesión de entrenamiento? Las mejores de un partido. Perfecto, corto, preciso, conciso. Cristóbal, estoy con las preguntas desde el canal de YouTube. Gracias, Eduardo, gracias, Eduardo. Acá tenemos al profe Feliu que levantó la mano y quería hacer una pregunta. Profe. ¿Cómo están, primero? ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenas noches, profe, todo bien. Buenas noches, aquí es de Brasil, un chileno aquí dando vueltas, llevando la bandera y nuestro trabajo. Primero, agradecer a Hernán por la presentación, fue realmente muy buena como tú dijiste, Cristóbal, y con Hernán yo ya estaba conversando por Instagram o por WhatsApp también algunas veces y surgieron algunas dudas acá. En relación a la... Él mostró ahí una imagen por los días de la semana, ¿cierto? Menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, con la cualidad física a trabajar. Y siempre yo tengo un cuestionamiento, siendo que también lo utilizo de alguna u otra forma, en relación a la periodización táctica, el día de velocidad, después de dos días de carga intensa, que sería el día de fuerza y resistencia, ¿cómo él aborda ese día de velocidad, ese día menos dos? Porque sabemos también que velocidad no es cuánto demora un punto A un punto B, ¿cierto? Sino que también tiene a ver con temas de reacción. Pero yo quería saber de Hernán, ¿cómo él aborda esa valencia en ese día menos dos de velocidad, si es que él la utiliza o no, y de qué forma? Bueno, yo generalmente la variable de velocidad la ocupo en menos uno, que tiene más ligada, más que un concepto de carga, que tiene que ver con un concepto de acción. el menos dos, generalmente, en las actividades que está, vamos a hacer una cronografía, menos cuatro es el día que tú puedes tener la más alta distancia recorrida y puedes crear higiene. Igual el tres, el tres es muy parecido al día, lo único que va cambiando es que puedes sumar algunos más que en el promedio que en el promedio del microciclo, ¿sí? El menos dos es una actividad que ya entra por naturaleza en un contexto más táctico, ¿sí? Y donde el preparado físico tiene poca injerencia desde el punto de vista de la actividad, sino que tiene mucha más interferencia desde el punto de vista de la estimulación, de la activación. No sé si me explico, ¿no? No tienes un contenido en sí en ese día porque los últimos dos días tienen un componente táctico. Entonces, ¿qué intentamos regular? Básicamente el control desde el organigrama táctico, es decir, de que el componente de actividad del entrenador pueda cumplir con ese perfil, ¿sí? Con el perfil necesario que necesita esa carga determinante, que no es exacta, puede ir variando de un lado a otro. Y el día antes del partido, que generalmente tú lo ves ahí, a pesar de que los elementos de la velocidad van disminuyendo, no dejan de existir. Siempre están porque la naturaleza mecánica del juego y de las priorizaciones de los entrenadores hacen de que los elementos conductuales sean alta velocidad. Igual los vas a tener, igual los vas a tener que controlar, digamos. No es que yo determine que en un lugar no existan, siempre existen. Lo que tengo que intentar es que eso dentro esté de un plano, un plano regulador, si quieres decirlo, de la carga y que no le saque ese mecanismo del cual el entrenador quiere ver, que quiere ver un comportamiento preciso, de alta intensidad y no sacarle ese rol que tiene el entrenador porque nosotros no determinamos, determinamos la carga pero no determinamos las actividades completas. Participamos de un organigrama y tenemos que insertar nuestra participación en ese núcleo. Gracias, profe. Tenemos una más. Alejandro Oces. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, clarito. Sí, en referencia de las últimas diapos en el postpartido, en el día más uno, más dos de recuperación, usted habla de la recuperación activa y estiramientos como uno del ítem del entreno. Entonces, más o menos en qué aspectos generales basa los tipos de ejercicios y el orden y las duraciones de estos ejercicios, ya sea de la recuperación activa y estiramientos propios. La recuperación parte de una evaluación de creatinquinasa. Esa evaluación jerárquica determina las actividades que van a seguir los jugadores después de un postpartido. Y para mí es prácticamente una ley. O sea, hay un orden jerárquico que te determina eso. Ahora, ¿qué van a hacer de acuerdo a baja intensidad? Hay jugadores que a las 48 horas te tienen 250, 300 y jugadores que te tienen 500 que tienen recuperación totalmente distinta. Cada jugador tiene las 48 horas después del partido recuperaciones en grupos y recuperaciones diferenciadas. Algunos sin impacto, otros con impacto y otros basados básicamente en el masaje y la recuperación en el frío. Gracias, Alejandro. Gracias, profesor. Vamos a ver si hay alguna pregunta más, alguien más dentro del grupo. Ángelo Díaz. Ángelo. ¿Profe, se escucha? Sí, buenas noches, Ángelo. Buenas noches. Primero, profe, agradecer tremenda presentación. Saber desde su experiencia, profe, ¿cómo percibe usted la influencia que tiene en el jugador el entrenamiento personalizado a los tiempos libres con preparadores físicos externos? Si en general usted ha visto ganancias que favorecen el desempeño del jugador o si esto finalmente termina siendo un elemento que interfiere de forma negativa en la gestión de la carga. Ese es un muy buen detalle. Muy buena pregunta. Fíjate, porque estamos en esta modernización donde creen que más es mejor y generalmente hay dos tipos de protectores. Los protectores que hablamos de fuerza al propio sector y los protectores mentales que cada jugador se pone por su inseguridad y creer que hacer más es mejor y a veces lo que hacen afuera no guarda ninguna relación con lo que él necesita en función del partido. Es en función de la estética y de la inseguridad que tiene. Ahora, si alguien me dice que el trabajo es propioceptivo, bien dirigido, hay descompensaciones, hay asimetría y ellos lo refuerzan sobre una dinámica bastante restringida de desplazamiento y de explosividad, yo te digo, bueno, podría sumar, pero aún así ese preparador físico tiene que hablar con el preparador físico del equipo porque al no estar en una línea del trabajo puede generar una interferencia. Otro ejemplo, vamos a suponer de que el trabajo de fuerza para ti es en campo y no trabaje ni poleas inerciales, ni trabajo de pesos libres, ni trabajo de suspensión, ni trabajo de inestabilidad, ni trabajo inestable. Vamos a suponer que tú no lo haces, pero él sí lo hace. Puede ser de que tú no hacerlo y al hacerlo a él pueda tener una respuesta positiva, pero también puede ser negativa. ¿Sabes cuál es el problema? De que si es negativa, el problema te lo comís tú, no se lo come él, ¿me entiendes? Y el responsable eres tú, no es él. Entonces es muy importante la interacción. Ahora, si ellos quieren hacer algo, lo tiene que hacer el profe. Y si hay algo por fuera, el profe también tiene que saber lo que hace. Y el que lo hace no tiene que ser ni un preparador físico de gimnasio, tiene que ser un preparador físico de fútbol. Gracias, profe. Gracias, profe Hernán. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Al parecer no. Bueno, agradecer al profe Hernán por su excelente y soberbia presentación. Profe, en el nombre de todos, un gran, gran, gran agradecimiento. La verdad que ha sido una charla muy, muy provechosa, una exposición soberbia. Y muchachos, agradecerles también a ustedes la participación. esperamos que todos sigan participando. Tenemos muy buenos profesionales, excelentes compañeros y colegas que están entregando un granito de arena para engrandecer esta nueva agrupación de profesores de la educación física, del fútbol chileno, del preparador físico. Y estamos, nosotros, hablo por la gente que hoy día está llevando esta agremiación, un grupo de grandes profesionales. y estamos muy contentos y muy alegres de la respuesta que hemos tenido. Los dejo con un avance de lo que es la próxima charla y nos despedimos luego. ¡Gracias! 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 Bueno, muchachos, quedan invitados para el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que están todos invitados para el entrenamiento de la altura de los futbolistas profesionales. ¡Vamos a estar todos! Y muchas gracias, muchachos, por haber participado. Pro Fernan. ¡Gracias! Para despedirse, profe. No, quiero agradecer claramente la participación e intentamos vuelvo a decir como una forma de retórica permanente que el ser humano tiene movimiento es variable y depende de contextos y de todo y que la organización interna o aritmética o estadística de una carga es una variable dentro de muchas que participan muy importante para un orden pero no es determinante en sí si no está con otros elementos que lo ayuden. Así que muchas gracias a los colegas. Que te vayáis porque me hiciste trabajar más que la cresta te digo al tiro porque es que había tres huevos que tenía que estarles traduciendo y hablar muy rápido y los gallos quedaron realmente impactados y te voy a decir una guasta iguales son así nunca pensamos eso es la palabra de uno nunca pensé que en Sudamérica estaban tan adelantados te lo digo porque ellos creen que son que son lo máximo y me hizo una pregunta ¿ah? ¿el preparador físico de la Juve? pero por eso te digo si en Italia mira lo que he dicho siempre desde un comienzo en Italia entrenan como las huevas